Pero Dios te ama tanto que en esta noche te dice no te salga Sin importar el momento que tu estes pasando Momento difícil, momento de dificultades Momento de necesidades físicas, espirituales, económicas Que son el único objetivo que viene a tu vida para sacarte del alma Dentro de la hemenéutica nos enseñan que el contexto es algo esencial en el mensaje Porque quizás muchos de ustedes conocen la historia de la cual estuvimos leyendo Pero muchas veces hay amigos dentro del templo el cual no entienden Y a esos amigos que no entienden hay que explicarles por qué sucedió lo que vamos a predicar en esta noche Cuando vencen al Señor Así como hay muchos amigos que no conocen la historia También hay muchos evangélicos que tienen su Biblia pero no ven Y es imposible tener un mensaje que usted no tenga conocimiento del mismo Si usted no se llena de Dios a través de su palabra es imposible que usted entienda Lo que Dios quiere tratar con su vida Y en este momento difícil Satanás va a intentar sacarte del alma ¿Sabe por qué? El alma en este tiempo representa la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo representa el alma en este tiempo Y en el tiempo pasado usted tomó la decisión voluntaria De acertar a que iba en la barca Y eso contribuye a que usted pertenezca a quien? A lo que está dentro del alma Pero que tú estés dentro del alma no significa Que tú te salgas ¿Sabe por qué? Porque dentro de tu naturalidad humana Tu yo va a intentar sacarte del alma Porque dentro de ti hay guerras espirituales que se combate Está la carne Que está el espíritu Dependiendo como usted esté Espiritualmente O naturalmente Usted se va a mantener en el alma Si usted no va a buscar la carne que está dentro de la cama Lo sentimos Porque te van a sacar del alma Si tú no vas a echar raíces ¿A qué hay esto? Lo sentimos Porque te van a sacar Porque lo primero que tú quieres que hacer en el alma Es echar raíces Porque los grandes árboles No se están por el grosor Te tienen No es por eso No es por esa apariencia Es por su raíces Y si tú no tienes raíces La tormenta te va a arrancar De donde tú estás plantado Pero Dios En esta noche te dice No te salgas como un viento contrario Que vengan a tu vida Tienes que capacitarte Y entender que esta lucha dentro Del arca Es inminente Satanás no va a descansar Hasta sacarte del arca Satanás no se va a detener Hasta sacarte del arca Satanás no se estuvo Intentando Hacer que Cristo Abortara el plan El cual Dios tenía para comer Dice la vida Y dice Muere Por muy poco tiempo Quiriendo decir Que gordita Gloria a Dios Amada El último Donde leímos Esa es la historia del diluvio Dios preparó el diluvio Y llamó un hombre Llamaron a él El cual era perfecto Delante de Dios En toda su generación Y le dijo Construye el arca Porque viene agua Sobre la tierra Le dijo Construye el arca Porque viene un diluvio Sobre la tierra Francis En aquel tiempo No se conocía Lo que era eso No creían Cuando lo veían No sabían eso Nunca lo habían visto Porque la tierra Se mantenía Con el rocío Que caía Pero del diluvio I'm sorry El pueblo no sabía El pueblo no sabía Pero solo escuchó La voz de Dios Aquel hombre Y su casa Aquel hombre Decidió Hacer La voluntad de Dios Invento en esta mañana Que con lucha Sin dificultades Haga La voluntad De Dios Donde El arca Porque ninguna otra Que esté fuera Del arca Va a funcionar ¿Cómo va a funcionar Cuando tú te nubes En el arca Y tiene que guardarte Y tiene que guardarte Dentro del arca Sin mancha Porque ya no De agua Que va a venir En aquel tiempo La gente lo creía Y todos fueron Destruidos Por el diluvio Se le desnueve a la vida Dice la vida Que no era Era un pregonero Andaba luciando Gloria al Señor Lo que iba a acontecer Y los discípulos Le preguntaron A Cristo ¿Cuándo será tu vida? ¿Cuándo será el día Que andas de Jehová? ¿Cuándo será el día Que tú vas a descender De la ciudad? ¿Cuándo? Cristo le dijo Como en los días De Noé Andaban bebiendo Fumando Andaban comiendo Cazándose Dándose el casamiento Hasta que Entró Noé Y su familia De arca Y todos Se salvaron Y dice la vida Que Dios Cerró La puerta Y dice la Biblia Hay gente que dice Que el diablo El que se da puerta Pero eso es lo bíblico Porque lo que dice La Biblia Es que Ese es El único Que cierra Y nadie abre Es el que abre Y nadie cierra Se ve una puerta Que no se abierta En tu vida No porque el diablo Quiere cerrar Es que esa puerta Es que esa puerta No es para ti Esa puerta Te va a sacar Del arca ¿Cuánto me dice el señor Y nadie hizo caso Hasta que Noé Entró Al arca Y Dios Y yo me aconsejaba Y yo me aconsejaba Y decía Díganme pueblo Que no se salgan Del arca Y en el arca ¿Van a intentar qué? Lo van a hacer Tienen que prepararse Capacitarse Mentalmente Para cuando vengan Es que no fui de tu deuda Que me llamó Es que enfermedad Tú no me vas a sacar Del arca Es que chisme Tú tampoco Vas a sacarme Del arca Es que la confiendan La confiendan Tú no vas a sacarme Del arca ¿Por qué? Porque lo hiciste tú Que me llamó Quiere sacarte Del arca Porque El que quiere sacarte Sabe Que a pesar Del propósito Viene de ti Hay una arma Hay una arma Que es eterna Y solo se va a destruir Si te sacan El estado Bajo la voluntad Del Señor Estamos Bajo la mano Poderosa De Dios La vida dice El que habita Al amigo De lo impotente El que se decide El que quiera Habitar Bajo la mano De Dios Morará Seguro Morará Tranquilo Porque el único Que puede traer A la vida Paz A tu vida Es Cristo Y Cristo Es aquel Que diseñó La barca En medio De la tormenta Él te da paz En medio Aleluya En el arca Y todo Su pensamiento Contrario Que queda Sacarte Del arca Se va a venir Esta noche En nombre De Jesús Para afuera Nos vamos Aquí vamos Morir Dentro Porque si Moremos Dentro del arca Hay un decreto Bíblico Que dice Y los muertos En el arca Resucitarán Primero Luego Nosotros Lo que hubiésemos quedado Seremos Arrematados Justamente Con ellos Para recibir Al rey de rey Señoras y señores ¿Dónde? En las nubes Pero eso Tus ojos Lo vean Solo Si te mantienes En la barca Porque si Estamos seguros Es que Todos Vamos a venir A resurrección Amén Todos Vamos a venir A resurrección Pero ese texto Es hermoso Porque dice Que todos Vamos a venir A resurrección Pero Una gloria eterna Y otra A condenación Todo aquel Que se saca del arca Va a una condenación Eterna Así que En esta noche Dios te dice Tienes que saber Lo que voy a hacer Porque todo lo que Estuvan en tu vida Traerá una consecuencia Una consecuencia Que el hombre rico No se le esperaba Tenía dinero Pero no estaba En el arca Tenía paz Justicia Pero no estaba Tenía mujeres Tenía viajes Tenía ropa Tenía comida Pero no estaba Y nada eso Es importante Fuera Del arca Porque todo eso Va a desaparecer Juntamente contigo Si te mantiene Fuera Pero en esta noche Dios Es bueno No te salga Del arca Porque Vengo del arca Fue el que dijo Que cuando pase Por sombra de muerte No temeré mal Alguno Cuando pase Por enfermedad No temeré mal Alguno Dice la Biblia Que el dijo Caerá a mil Y vendría tu diez Amás a ti Eso Solo se aplica Si tu no estás dentro Del arca ¿Por qué? Porque Tú estás dentro Del arca Hay una representación Del cielo Que te cuida Dice la Biblia Que el que Tiene a Jehová El arco de Jehová Acampa Alrededor De lo que le teme Pero lo que Tiene que mantener De dentro Del arca Porque dice La Biblia Aleluya Que el que nos da Comienza Está en contra Y quien puede ser El enemigo De Dios Quien puede Estar frente De él ¿Sabe Quienes van a estar Frente de él? Lo que estemos En el arca Y el arca Vas A sufrir Muchos daños Porque la tormenta Se va a levantar Por donde quiera Con tal De sacarte Del arca Pablo Estaba Dentro del arca Y dice la Biblia Que fue llevado Preso En una barca Alabado sea Dios Y se levantó Una gran tormenta La cual destruyó La nave Y el ángel Y el ángel De Jehová Se le apareció Al nombre De Dios Y le dijo Nadie va a aparecer Aleluya Pero sabe Porque el ángel De Jehová Se le apareció Pablo Porque Pablo Estaba ¿Dónde? Dentro De la arca La revelación Funciona Dentro del arca La revelación Funciona Dentro del arca El espíritu Le revela A todo aquello Que esté Dentro De la arca De verdad No de apariencia Porque eso Si tenemos Aquí adentro Apariencia Amén Aleluya Y esa apariencia Vete Dependiendo de ella Porque no nos vemos Amén La apariencia Te va a sacar Del arca Sin tú Estarte cuenta La cara Se te va a caer Siempre y cuando Pudiera Esto no es obligado Pero hay que sacar Todo aquí adentro La apariencia De los arca Gente predicando Cosas que no viven Yo decía un mensaje Predicando humildad Y no tienen La H Encima de ella Eso es Apariencia Para que la gente Te vea Pero en esta noche Dios te aconseja Póngase de pie No te vuelve Aleluya 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 Y te dice No te salga Del arca Amén Amén Con muchas Y dificultades Pero En el arca Con necesidades Pero La Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto desamparado, ni sufrimiento, pero en el arca. Juan tenía todo, el diálogo salario, pero al final de todo Juan ¿dónde estaba? En el arca, y esos niños van a estar contigo, te van a salar a pillar, para que rompa el plan que lo tiene contigo dentro del arca. En el nombre de Jesús, te vengo a bendecir. En el nombre de Jesús, Señor, te presento a tu pueblo precioso, he predicado tu palabra, Señor. Sé y creo que son buenas tierras, Jehová, de los ejércitos. Y sé que esta palabra se va, va a crecer al 60, al 80, al 90 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Todo aquel que estaba junto, al salirse del arca en esta noche, queda restaurecido, fortalecido, renovado, cambiado, con nueva fuerza, con nueva mentalidad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. La gloria te pertenece por eternidad, Señor. Manda, habla, que tu cielo va a hablar. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, te damos por tal vez al cansado, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguno. Señor, y todo aquel que necesita un milagro, tiene esta noche. Si es tu voluntad, lleva con sede por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, todo aquel que te alude a tu enfermo, pasa tu mano sanadora en el signo impasible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo problema vital, Señor, toda desesperación, quítala ahora por el poder del Espíritu Santo. Y hace agradecer tu gloria sobre ello, sobre el grande y sobre el pequeño, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso a Cristo. Damos gracias a Dios y damos la palabra para todos acá, para todos nosotros. Amén. 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 Aleluya. Qué bueno Dios. Amén. Amén. Gracias.